A pesar de las dudas iniciales sobre el proyecto, la obra se ha completado con los más altos estándares de integridad, seguridad y calidad. Lo logramos como país y esta es una hazaña que todos los panameños debemos sentirnos muy orgullosos. El día de hoy marca un momento histórico para Panamá, para nuestro hemisferio y para el mundo. En muchos sentidos, el mundo nunca ha estado más conectado.